Hola, hola mis queridos amigos, estamos muy felices en esta ocasión de poder participar juntos del estudio de la Biblia en Reavivados por su Palabra. Reciban un saludo muy especial de parte de su servidor Ramón Cedillo y por supuesto desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, en México. Recibe un abrazo fraternal y cariñoso de parte de todos tus hermanos mexicanos. Hoy en la Biblia encontramos en Nehemiah capítulo 7 algunos conceptos que estoy seguro nos ayudarán en nuestra vida espiritual. En primer lugar encontramos un Nehemiah que por fin ha culminado con su labor, no solo en Nehemiah sino con toda la participación del pueblo de Israel. Es interesante notar que por fin la muralla ha sido edificada, por fin el lugar ha estado terminado, las puertas están en su sitio, los cantores, los levitas y cada uno de los que tienen una labor están listos. Entonces la Palabra de Dios en primer lugar hoy nos enseña que las promesas de Dios se cumplen. Él prometió que se haría y se hizo. Número dos, encontramos dos personajes que nos llaman la atención poderosamente, Anani y Ananías. De Ananías se dice un príncipe de Jerusalén, pero además menciona una descripción. Yo no estoy seguro que todos nosotros quisiéramos aspirar a tener. Dice la Palabra de Dios que era un hombre de verdad, respetuoso de Dios más que muchos otros. En este día la Palabra de Dios en Nehemiah 7 nos dice que bien podríamos nosotros aspirar a tener esa descripción en nuestra hoja de vida. ¿Te imaginas qué hermoso sería que nuestro Dios tenga ese concepto de ti y de mí? Sería sin duda alguna algo extraordinario. Y entonces encontramos también que Nehemiah ahora tiene una situación que enfrentar. Ha llegado el momento de poblar la ciudad. Y es que dice el versículo 4 que la ciudad era espaciosa y era grande, pero había poca gente dentro de ella. Así que el siguiente versículo dice que Dios ilumina el corazón de Nehemiah, lo impresiona y se lanza una indicación. Mandan a traer a toda la gente, el pueblo, a los nobles, a los príncipes, para ponerse de acuerdo y poderse empadronar. De tal manera que las personas encontraran su genealogía y se dividieran por familias. Sin duda alguna hasta en eso el Señor nos muestra que es un Dios de orden. Es un Dios organizado. Además, después de que todo este proceso se termina, en el último versículo encontramos que por fin, después de venido el séptimo mes, los israelitas al fin estaban ya establecidos en sus ciudades. Mis queridos amigos, hoy en Reviados por su Palabra encontramos las lecciones que nos ayudarán a poder edificar una vida cristiana. Observa cómo la palabra de Dios quiere hacer grandes cambios en tu vida. Dios ha hecho una promesa y la ha cumplido. Ojalá todos pudiéramos aspirar a que el Señor pudiera tomarnos en cuenta para su servicio. Y así como Nehemiah se reúne para hacer nombramientos, así mis queridos amigos, el Señor pueda nombrarnos a nosotros embajadores de la Patria Celestial. Nunca te olvides que Dios quiere que tu vida sea una vida extraordinaria, una vida de otro nivel. Nos vemos el día de mañana con un capítulo más de Reavivados por su Palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!